¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos adolescentes? Los hijos son un gran tesoro. Cuando nacen, llenan de alegría nuestra vida. Mientras son pequeños, nos gozamos con sus gestos y sus graciosidades. Como padres, siempre debemos estar al pendiente de su crecimiento. Pero es en la etapa de la adolescencia cuando debemos estar más alertas y preparados para ayudarlos. Actualmente, la pubertad surge a más temprana edad, de los 11 a los 12 años aproximadamente, y en algunos casos hasta más pequeños. En este tiempo, se presentan cambios psicológicos y fisiológicos que pueden manifestar reacciones como ansiedad o irritabilidad. Aunado a esto, empieza la atracción y es más probable que deseen andar de novios. Como padres, podemos estar inquietos y sorprendidos, pero debemos considerar no dejar a la deriva esta etapa. Sobre todo, poner atención e interesarnos en su sano desarrollo sexual. Pues ellos pueden estar ahogándose en sus propias hormonas sin que nos demos cuenta. Debemos estar atentos para ayudar a su madurez, siendo el timón en esta tormenta de emociones. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos adolescentes a prevenir muchos dolores de cabeza en su vida? Debemos tener mucha disponibilidad. Aproxímate lo más que puedas a tus hijos. Que sientan la confianza de acercarse a nosotros en cualquier momento, sabiendo que les pondremos atención. Así ellos se sentirán valiosos. Se evitará que se aíslen o busquen atención en otro lugar que pueda resultar perjudicial para él o para ella. Padres, dentro de sus tareas diarias, dispongamos un tiempo para compartir con sus hijos. Este tiempo les resultará a la larga una de las mejores y mayores inversiones en su vida. También es importante poner límites. Esto les proporcionará seguridad. No dará a pie a que tengan luces verdes. Márcales la hora de llegada. Conoce los lugares que frecuentan. Interésate en quiénes son sus amigos, pues las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tal vez puedas tener en casa botana y refrescos para que ellos con confianza puedan llevar a sus amigos y tú los puedas conocer. Además, tendrás un rato de refrigerio, alegría y acercamiento con tu adolescente y sus amigos. En esta etapa, a ellos les interesa mucho cómo se ven y se agudiza el sentido de pertenencia. Por lo tanto, es importante estimular el ánimo con el mejor regalo que podemos darles. La aprobación y la aceptación de su persona para darles entusiasmo y sentido a su vida. Algo crucial para los adolescentes es acordarse de su Creador, que puedan aprovechar su tiempo en buscar en Dios las respuestas a sus preguntas existenciales y así puedan comprender el significado y el propósito que tienen en la vida. Otro aspecto fundamental es conversar con ellos sobre la sexualidad humana, que comprendan que es el sexo, es algo bello y natural creado por Dios. Debemos hablar con ellos y estar preparados para sus preguntas antes de que puedan ser presionados por corrientes de este mundo que puedan pervertir y distorsionar lo sano. Padres, necesitamos de la sabiduría y la gracia de Dios para ayudar a nuestros hijos y proveerles de un desarrollo sano en todas las áreas de su adolescencia. Conozco varias familias que pasaron por la etapa de tener hijos adolescentes donde los papás estuvieron cerca de sus hijos. Ahora ellos que ya crecieron tienen una gran relación con sus papás. En estas familias, los padres lograron conectar los corazones de sus hijos al de ellos y pudieron sobrellevar esta etapa de una manera natural. No hubo mayores complicaciones y pudieron superar las adversidades. Por otra parte, conozco otras familias donde el adolescente y sus padres tuvieron que corregir muchas cosas. Pasaron por tiempos muy difíciles ya que ambas partes fallaron, pero tuvieron tiempos de reconciliación y Dios les ayudó en este proceso. Aplicaron disponibilidad mutua, conversación factible y sobre todo tuvieron corazones dispuestos a la restauración. Padres, cobremos ánimo que con la ayuda de Dios y aplicando estos consejos lo lograremos. Mi nombre es Claudia de Lira y fue un gusto estar con ustedes. Los espero la próxima semana en 3 grados streaming. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Montesión Oaxaca y en YouTube como Montesión Oaxaca. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.